En la era de la información, necesitamos la mejor conectividad y acceder a ella desde cualquier lugar. Los satélites HTS en banda KA llevan los servicios de conectividad allá donde sean necesarios de la forma más eficiente. Las altas prestaciones de estos satélites y de su segmento terreno los hacen idóneos para una amplia gama de servicios. ISPASAT y BISH se unen para reducir la brecha digital en México gracias a la banda KA del satélite Amazonas 5. México contará así con un servicio de conectividad por satélite de alta calidad para uso residencial y de pequeñas y medianas empresas. Internet por satélite en México al alcance de todos.